Vos decís de los motores a los barrios o a la política, pero uno siempre cuando estuvo en el deporte compartí mucho tiempo con la gente, era uno de los pocos pilotos que cuando se terminaba una carrera estaba hasta las 6, 7, 8 de la noche firmando autógrafos y es parte de nuestro ser, de los dipalmas de estar al lado de la gente que más lo necesita y como reciente decía Fernanda escuchando a la gente, lo que pidió Cristina y bueno, el común denominador no hace falta decirlo cuál es, los aumentos de las tarifas, en el mes de septiembre ya tuvimos el 1,9% de inflación y ahora tenemos algo que, una variante mucho más problemática la falta de trabajo, o sea, están cerrando muchas pymes, muchas pequeñas y medianas empresas que están dejando fuera a gente que la van bajando del ring, o sea, no están ni en la lona están debajo del ring, entonces eso es muy peligroso y se va a venir agravando y acrecentando a lo largo de estos años, por eso con Unidad Ciudadana estamos para ponernos un freno a todos estos ajustes, ¿no? ¿Por qué Cristina? Porque es la que nos va a defender a nivel nacional, siendo senadora nacional y Jorge Tallana siendo el tercer senador por la provincia de Buenos Aires, para ponernos un freno a estos ajustes, si no, estos muchachos se van a embalandonar y van a ser un gran desastre y esa va a ser la pesada herencia, la pesada herencia y la pesada gerencia que están haciendo con un país, la estaban gerenciando como si fuese una empresa y un país no es una empresa. Marcos, se habla mucho, recién Pablo también decía, la boleta es entera, empieza con Cristina, termina con Pablo Pérez. Así es, la boleta es la 503 de Unidad Ciudadana, es muy fácil identificarla con Cristina de la cabeza y con Pablo que está terminando la boleta, son los cuatro cuerpos de la boleta de Unidad Ciudadana y bueno, como decimos nosotros de Unidad Ciudadana, para volver a tener futuro, para que alguien te defienda, porque los trabajadores tienen que saber que vienen por sus derechos, por todos esos derechos que se han ganado a lo largo de 12 años que dicen, la década ganada que decimos nosotros y ellos dicen, la década perdida, claro, porque los trabajadores han tenido más derechos, no privilegios. Ellos dicen, no, los trabajadores tienen muchos privilegios, no, tienen derechos y ellos cuando ven que un trabajador puede comprar un auto, pueden comprar su televisor, pueden comprar un teléfono o pueden vivir mejor, es como que son privilegiados, no son privilegiados, son simplemente seres humanos que merecen vivir cada día mejor. Cuando la gente te ve por el barrio, recién veníamos y veíamos que se ve que había pasado recién, porque la gente iba, venía, ¿qué te dicen? Bueno, contentos de que alguien venga, de que escuche sus problemas, más allá de que es un común denominador, no hace falta prácticamente escucharlo, yo te puedo ir y tocar el timbre de una casa y te voy a decir, vamos a la casa que vos elijas de salto, vamos a tocar timbre, excepto que, bueno, vayas a clase alta, te tocas timbre, te van a decir, no, la tarifa no nos alcanza la plata, vamos al supermercado cada vez menos, si baja el consumo en el supermercado y aumenta en los almacenes porque la gente va a hacer la compra diaria en vez de ir a un supermercado, cuando bajan los niveles de consumo internos es preocupante porque el 70% de la economía argentina es de consumo interno y es muy preocupante lo que está pasando.